Ahora bien, la siguiente parte puede ser un poco más difícil, ubica este sobre dentro de tu paquete de Foldscope, una vez que ya lo encontraste, fíjate que dentro de él vienen unas pegatinas que tienen forma de una letra Q, estas blancas, vamos a proceder a sacarlas, estas pegatinas son muy importantes, pero debes de tener mucho cuidado porque tienen dos caras de pegamento, una por la parte frontal y otra por la parte posterior. Lo que debes de hacer con mucho cuidado es despegarla, quedándote la parte pegajosa aquí en tu dedo, así como ahora lo tengo yo. Esa parte pegajosa la vas a llevar con cuidado hacia tu Foldscope, lo vas a ver por la cara amarilla y lo vas a colocar, así como está en la parte adhesiva, sobre el Foldscope. Teniendo cuidado de que la parte del orificio quede libre, no importa que no quede totalmente centrado. Este adhesivo va a servir de refuerzo para el imán que tiene el lente, para que no se te vaya a despegar. Una vez que ya lo pegaste, asegúrate de que esté bien pegado, con mucho cuidado separas esta pestaña y liberarás la película pegajosa. Alcanzas a ver ahora mismo, es un poco brillante. Ahora sí, tomarás tu lente con mucho cuidado, fíjate que la parte plateada tiene una pequeña sobresaliente, una pequeña protuberancia, perdón. Esa pequeña protuberancia va hacia adentro y la colocas. Listo. El pegamento hará su trabajo, el imán también hará el suyo y habrás terminado la parte más difícil del semblado de un Foldscope. De este lado, verás esa pequeña protuberancia que sobresale. Ahí está. Y puedes continuar con los demás pasos. Éxito y aprovecha al máximo tu Foldscope. Gracias. Gracias.